Bienvenidos a El Grin con John Marquez Aquí se habla de firmeza, con carácter Eso no lo hace cuando uno está libre, está solo Que el mismo compañero a ti te grita, te dice ¡Tranquilo! No hay presión, ¡Solo! La bajo y entrego Pero en una zona de centrales Pelota frontal En una sola decisión y ya Esto es El Grin con John Marquez Posada Donde aquí hablo yo siempre con carácter y con personalidad Así que yo le doy a ustedes la invitación, seguidores de Locura Tiburona Que le den un like, que se suscriban y activen la campanita para que les llegue este video ¿Por qué comencé hablando de ese tema? Porque realmente lo de Ortiz Lo de José Ortiz Desde hace rato vengo hablando de ese tema Que ese jugador tiene mucha deficiencia en la pelota quieta Cuando le cruzan No sabe manejar los perfiles Su retroceso defensivamente es malo Y en el partido entre Jabuares Tres errores Y tres de la misma condición Primero una pelota frontal Teniendo yo el 9 Que lo tengo aquí Respirando en la nuca Yo voy a bajar una pelota Donde la más fácil es Que se mata el 9 Que se mata el volante Allá Pero de ahí yo tomo una decisión No complico a mis compañeros La otra Una mala entrega del chino Sandoval Porque juega de primera Toman el equipo mal parado La abren a la derecha Meten el centro Y nunca Mira el atacante de su espalda ¿Qué deficiencia hay? Nunca mira El jugador que viene entrando Se concentra Es en el trayecto de la pelota Y el que entra El atacante que Libre Y el tercero Cabesear y devolvérsela Al portero A esta altura De la rodilla Último minuto Sabiendo la crisis Que se está viviendo Con Junior ¿Ah? Que de De cosa El palo también ayudó Pero lo más fácil era Echársela Al costado Eso es Lo que el profesor Hernán El Bolívar Tiene que trabajar Con este jugador Aplausos para Rod Haider Ajá Que si entienden ¿Verdad? Si entienden Cuando el profe Parquea en el campo Toma el silbato Eso no Sal Esos técnicos Esos ayudantes de campo Son los que te ayudan A corregir Los movimientos Que se hacen De una manera táctica Ah pero Que que llaman No Decían que eso era antiguo Que eso Este de antaño Ya eso está pasado De moda Y eso es lo que está dando fruto El mismo profesor El profesor lo dijo El profesor Carvajal Esa es una manera de trabajar De gritar Y esos que gritan Que regañan Son los mejores entrenadores Porque te enseñan algo La fundamentación No se te olvida Nunca Porque ahora Porque ahora Lidia El moreno No sale Como loco A presionar Ah Porque ya el equipo No se ve partido Ah porque Cogen el entre semana Paran el equipo Trabajan con pelotas Los movimientos Que se deben hacer En cada zona Y lo apliquen En el encuentro Ah pero los que estaban Anteriores No lo hacían Que cosas no Ese que grita Ese que te dice a ti Sal Recibe La pelota al 6 Juega de primera Ojo a los centrales Esos son Los que te enseñan a ti Y te queda aquí grabado Que el día del partido Ya sabes Lo que tienes que hacer Y hoy me alegro Me alegro Y así es que se trabaja No pero como Habían sacado el discurso Que el fútbol de hoy El fútbol esto Que el fútbol lo otro El fútbol sigue siendo el mismo Que si tú me hablas De la data Me hablas del fuera Lugar automático Me hablas del bar Son cosas Que me están añadiendo Al fútbol Pero el trabajo Del 6 Del 5 Del lateral Del central Del 10 De todas las posiciones Que se ven en el campo Son las mismas Son las mismas De lo mismo siempre Que ahora Que el 5 Tiene que Carmar ¿Cuándo has visto tú eso? El 5 Que se coloque de 10 No se ve fútbol En un equipo Que ahora El 5 Tenga la genialidad De dar una asistencia Si yo veo a mi compañero Picando como Enzo Pérez Ante el partido Ante Sporting Cristal Que yo al compañero Que le hizo la diagonal Vótalo Esa es decisión mía Pero mi trabajo Es darle equilibrio Y recuperación Como hizo Didier Se vio la oportunidad Presionó al 5 De atrás al lado Quitó Acompañó Sácala Ya Cumplí mi trabajo En fase ofensiva Ahora lo que tengo que hacer Es parquearme Ayudar a los centrales A los volantes Y ser un equipo equilibrado Wilma Barrio en la selección Ante México Todo el partido de 5 Acompañó a una jugada Le quedó el remate Boom La metió en el ángulo Listo 3 a 2 Es la decisión Que yo tome El fútbol Es de toma de decisiones Pero sin descuidar Su posición Eso es más que claro El jugador Que es inteligente Sabe En qué momento Presionar Y en qué momento Agrandar Eso te lo enseñan a ti Y el jugador Eso Eso se practica en la semana Porque lo que tú haces En la semana En el campo Con grito Con preparación física Trabajando con pelota En circunstancia Todo Lo ejecutas El día del compromiso Pero ante todo Tienes que tener la mentalidad Y el saber escuchar Esto es lo que ha hecho el profesor Yo lo acepto Y yo lo confieso Es verdad No era de mi agrado El profesor Proviendo Que él era el que trabajaba La parte disciplinaria Ahí está el equipo Verlo Séptimo Con veintiún puntos ¿Ah? Donde el año Se comenzó mal ¿En qué? En mes y medio Casi dos meses Se han hecho cosas Que no se hicieron Tres meses antes La condición física Una identidad Que no había Porque era verdad Se desconocía Cuál era La forma de juego De Junior ¿Por qué la gente Va al Metropolitano Ahora? Porque por lo menos Junior está haciendo algo Que es Tocar Poner la pelota A ras de piso Pero ese cuento De correr por banda Porque hay que saber correr Hay que saber encarar Ese juego Que el profe dice Toque 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 Y así Llegas al área Pero no Eso está pasado de moda Pasado de moda ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es la esencia De nosotros Así que muchos puntos altos Verrío Y a partidos Que no jugaban Desde el 3D2 Ante el Deporte Estolimba Va tomando confianza Me preocupa lo de Baca Otro partido más Sin marcar Cariaco González Va ascendiendo Vladimir Se junta con los que saben Y es otro jugador Pero Inestrosa Ortiz y Baca Me preocupan Sinceramente Y ellos tienen que corregir Esos errores Y espero que el profesor Sea puntual ahí Si que se critica Lo bueno Perfecto Bien Pero también tengo que decir Las cosas malas Las cosas malas Se vieron a teaguar Eso que acabo de decir Baca la mala definición Inestrosa Toma decisiones equívocas Y Ortiz Pelota quieta Buena la de Jefferson Excelente Que le brinda seguridad al equipo Así que nos vemos En una próxima sesión Esto fue al ring Con John Marquez Posada Aquí siempre hablo Con carácter Y con personalidad Y tengan en cuenta El fútbol Se juega es Con toma decisiones Inteligencia Dejen de estar creyendo Que el fútbol es moderno Nos vemos en la próxima ocasión Chao Bienvenidos al ring Con John Marquez Aquí sigue hablando De firmeza Con carácter Subtitulado por Jnkoil Seguro Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil